Adiós muchachos compañeros de mi vida, barra querida de apenas tiempo me toca a mí voy a emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada Adiós muchachos ya me voy y me recino, contra el destino nadie la calla se terminaron para mí todas las barras, mi cuerpo enfermo no resiste más acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los buenos momentos que en años disfruté cerquita de mi madre santa viejita y de mi noviecita que tanto idóna tené se acuerdan que era hermosa, más linda que la diosa y que brioso de amor le di mi corazón más el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el rango me la llevó delustino ¡Gracias! ¡Gracias!